Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de deporte local aquí en Canal 54, esto es desde la grada. Por delante tenemos aproximadamente 50 minutos porque hoy sí tenemos después partido de fútbol, retransmisión en diferido de lo que fue el partido en la granja Segovia entre la granja y Real Burgos que cerró la temporada que supuso la victoria del Real Burgos 1-4 y su campeonato definitivo, es decir, el Real Burgos ha convertido en campeón de su grupo en la primera regional de aficionados. Después de nuestro programa, porque en este tiempo, en estos 50 minutos, les vamos a hablar de lo que ha sido un fin de semana en el que las fases de ascenso y una de descenso han marcado la actualidad. En aquello de las fases de ascenso, nombre propio para el Miraflores. ¿Qué dirá Boca Chancla? Es que yo no lo he oído, no lo he oído, porque claro, me da pena. Pues claro, es que se está quedando de un retratado que es lo que hacía Velázquez, o Oya. Porque claro, resulta que los últimos cinco partidos que ha jugado Miraflores han sido de playoff. Dos en casa y tres fuera. Y lleva ganados los cinco. Le hizo un tres de la Melilla, una muy buena plantilla, y le ha hecho 2-0 o 0-2 en Lugo a Breogán. Si nuestro equipo gana el próximo viernes, se mete en la final en la lucha por el ascenso, para enfrentarse o con Palencia o con Oviedo, que creo que están empatados. Así que ayer costó más ganar que el primer día, la prórroga, pero nuestro equipo ganó y se pone 0-2. Así que muy bien el equipo de Epi. La verdad es que para ser un equipo que no juega bien al baloncesto, y un entrenador que no es merecedor del cariño de la afición, ¿verdad Boca Chancla? Pues yo creo que está haciendo las cosas bastante bien. Yo creo, pero igual me equivoco. Fase de ascenso del rugby. Nuestro equipo jugó ayer con el equipo alicantino de la Vila, en San Amaro. Perdió 16-20. Partido de vuelta en la Vila. Si no conseguimos ganar, es decir, si no conseguimos dar la vuelta a la eliminatoria, tendríamos una última opción de ascenso, que sería un playoff con Guecho. Difícil porque es el que promociona de la división de honor, pero esa sería nuestra segunda opción si no remontamos en la Vila. En el baloncesto en Silla de Ruedas, nos la jugábamos con otros tres equipos en Sabadell. Nos ganó el Vista Azul de Sevilla, el que habíamos ganado aquí, pero a mí me pareció un muy buen equipo, y eso nos condenó a jugárnoslo con el equipo de Barcelona Capital. Victoria de Serviges, que promociona a un partido con Getafe. Próximo fin de semana, aquí en Burgos. Y no sé si me dejo alguna fase de ascenso más. Yo creo que no. Tenemos ya las semifinales del Trofeo Ciudad de Burgos. Estuve ayer en el Sedano. Cuevas, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. Una eliminatoria claramente decantada. ¿Fue 5-0 el final? 5-1. 5-0. 5-0 porque falló un penalti. Taladras. Taladras. ¿Era Cavia o Taladras? Taladras, 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 Lucar, 5-0. 5-0, o sea que lo normal es que Cavia sea ya un finalista, aunque se tiene que confirmar el próximo domingo, Sedano, 10 de la mañana. Y con el horario cambiado respecto a ayer... Aceitunas González Barrio ganó 3-2 a Doña Santos. Pero iba 3-0 y remontó lo que pudo Doña Santos. 3-0 en la primera parte y luego 3-2 y casi pidiendo la hora. La verdad fue un partido muy bonito y un tiempo para cada equipo y son dos equipos que juegan muy bien al final. Esa eliminatoria igualada, próximo domingo, 10 de la mañana en el Sedano. No, la igualada a las 12. Es verdad, es verdad, más chulo. Pues esa sí me acerco, es que hay más lugar como que me cueste. Vamos a tomar, que me cueste no, que me cueste. Y luego, si me permites, trofeo Hyundai, final el próximo sábado. Venga. En Quintana Dueñas, Taberna Quintana Dueñas hay cosa. Y el memorial Manuel Jimeno, próximo sábado. A las 17 horas también en Sotrajero, Modúbar de la Amparedada, Virras Barecos. Perfecto. Con lo cual nos queda ya 2 y 2 del Sedano 4 y el siguiente fin de semana en el plantillo, tercer y cuarto puesto y final. Por cierto, yo no he visto publicado, pero claro, si miras en internet hay publicaciones de las que no te enteras de nada, cuando no ponen nada. Pero vamos, recuerdo las primicias del otro día. Entre comillas. Bueno, primicias eran, porque las dimos nosotros. Selección española de básquet, sin jugadores NBA en principio, 26 de noviembre, partido oficial frente a Eslovenia. La de Donchik, el hombre, entre lo que sufrió en la semifinal y la bronca que le echó a Yerlas o que le hizo llorar, pero es que el crío tiene 18 años. Bueno, por algún sitio le tienen que salir los años. Y le salieron. Donchik y demás, probablemente la selección con más talento en la actualidad, en Europa, Eslovenia, se la juega, o nos la jugamos con ellos, 26 de noviembre en Burgos, partido oficial. Y no sé si en Estambul o a la vuelta de Estambul, Garbajosa le ha cogido el teléfono a Miguel Ángel Benavente. Porque todo parece indicar que los chicos del Tizona quieren una plaza en la Leplata. Parece ser. Y le han llamado a Garbajosa un par de días para hablar y tal. Lo que pasa es que Garbajosa les dijo, o le dijo a Benavente, no te puedo atender porque estar en Estambul querían quedar el viernes o quería quedar la gente del Tizona el viernes en Burgos o a mitad de camino. Y Garbajosa dijo, lo siento, pues voy a estar en Estambul, capital de Turquía. Bueno, no, que es Ancara. ¿Vale? Es Ancara. No sé si habrá tenido Jorge Garbajosa tiempo para descolgar el teléfono y hablar con Benavente, que está muy interesado, parece que el Tizona está interesado, en conseguir un equipo en Leplata. No sé muy bien para qué, porque como estáis esperando que el ACB os dé una plaza en ACB, pues no sé para qué la queréis. Probablemente, como dije el otro día, por si no lo habíais oído, pa' joder, que es lo que os gusta. Sobre todo al Miraflores, sobre todo a Félix Sancho, aunque luego por detrás decís que, joder, que Félix Sancho, joder, sería un buen directivo. Por ejemplo, para el fútbol. Por ejemplo, para el fútbol. Por cierto, el otro día me contaban y ya nos vamos a la presentación, porque está Carlos Tornadejo, que tenemos que hablar de la del Burgos, que... y luego va a estar Juan Antonio Gallego. Pero me decían el otro día que Patronete anda muy enfadado con Paco Encina. Igual tienes un problema, Patronete, que es que no estás acostumbrado a que te digan ni las verdades ni a la cara. Igual es que estás acostumbrado a que te pasen la mano por el lomo diciendo lo majo que eres. Tú y yo sabes que nos conocemos desde que Espinoza Dueñas pintó el primer concesionario de Ford. Y desde que patrocinabas al equipo de balonmano. Algún día, si quieres, hacemos historia. Del equipo de balonmano, del equipo de maristas de baloncesto y de toda la que quieras. No tengo que agradecerte nada porque nunca me has regalado nada. Nunca. La publicidad que has podido contratar te la ha ofrecido mi medio. Mi medio ofrecía publicidad y tú la querías contratar. Y de todas las maneras, si estás enfadado o desenfadado, es tu problema. Pero lo tienes muy sencillo. Lo normal es que siendo consciente de que tú no eras el culpable, entre comillas, sin un tonto de empleado que tienes, lo que tenías que haber hecho era haberte interesado en saber qué había pasado. Pero como no has mostrado ningún interés, pues es lo que hay. ¿Me quieres por esposa? No. Pues no es hoy otra cosa. Hacemos, dirán ustedes, jove, qué fuerte empieza este. No, no se preocupe. No hemos hecho nada más que empezar. Hacemos una pausa y entramos en materia.